Seguimos con más información ahora internacional y es que el candidato oficialista del Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández, consolidó su ventaja en el conteo electoral con una ventaja del 7% sobre su rival Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación. Así lo confirmó el Tribunal Supremo Electoral al contabilizar el 43% de los votos en las elecciones presidenciales de aquel país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, dijo que el 34.15% de los votos escrutados fueron para Hernández, equivalente al 437.254 sufragios, mientras que Castro logró un 28.45%, que se traduce en 364.23 votos. Matamoros pidió a los responsables de las mesas que envíen lo más rápido las actas para cerrar la elección presidencial. Hernández se proclamó ganador de los comicios presidenciales e indicó que comienza una nueva era para solventar los problemas del país. El virtual ganador de los comicios dijo que espera dialogar con su rival Xiomara Castro en los próximos días. Hernández dijo que Honduras debe evitar volver a la división que vivió en los últimos cuatro años, tras el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya. Espozo de Castro y que se debe trabajar en forma unida. Por su parte, sus rivales aún no aceptan los resultados electorales y se proclaman ganadores. Salvador Nasraya, uno de los candidatos, dijo que todavía no puede reconocer a Hernández como ganador, ya que faltan muchas actas por contar y existen irregularidades. La Organización de Estados Americanos, OEA, pidió a los candidatos no declararse ganadores y que se esperen y acaten los resultados del tribunal electoral. La ley electoral le otorga al Tribunal Supremo Electoral hasta 30 días para hacer la declaratoria oficial del ganador de los comicios generales. El domingo los hondureños acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente, renovar las 128 bancas de parlamento y los 298 gobiernos municipales. Los comicios transcurrieron con normalidad y la asistencia fue masiva. El ganador de los comicios sucederá al presidente Porfirio Lobo y deberá asumir su mandato de cuatro años el 27 de enero del 2014. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, dijo que el 34,15% de los votos escrutados fueron para Hernández, equivalente a un 437.254 de sufragios, mientras Castro logró un 28.45%, que se traducen en 364.023 votos. Ahora pasamos a una interacción con el presidente Otto Pérez Molina, quien se comunicó vía telefónica con quien sería su homólogo, Juan Orlando Hernández, cuyos votos se harían ganadores de la presidencia hondureña. Los datos que nosotros tenemos por todas las encuestas que hicieron a boca de urna y las otras organizaciones que también están dándole seguimiento a esto, creen que la ventaja se va a mantener entre un 5 y un 6%. Nosotros vamos a ser cuidadosos de respetar hasta que el Tribunal Supremo Electoral dé a quién es el ganador oficialmente. Pero extraoficialmente, yo sí amé al candidato Juan Orlando Hernández para felicitarlo, pues como iban las cosas y con la tendencia que estaba manteniéndose. Mientras que el expresidente de Honduras y esposo de la candidata Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación indicó que Castro ganó las elecciones. Nosotros no aceptamos este resultado, protestamos contra ese resultado, rechazamos este resultado porque nuestras estadísticas, nuestras cuentas que sacamos, en nuestro balance, en nuestras consultas, en todo lo que hicimos matemáticamente, Xiomara gana la presidencia de la República. La Procuraduría General de la República indicó que la cifra de cadáveres encontrados en fosas clandestinas en el municipio de La Barca, en el Estado Mexicano de Jalisco, ascendió a 42. La Procuraduría y las Fiscalías de los Estados de Jalisco y Michoacán trabajan desde el pasado 9 de noviembre en los límites de los municipios de Vista Hermosa y La Barca, donde descubrieron diversas fosas ilegales. Las sepulturas clandestinas se localizaron en los límites de Jalisco y Michoacán, en una zona conocida como Tierra Caliente, que se disputan los grupos criminales, los caballeros templarios y el cártel Jalisco, nueva generación. Los restos encontrados, que incluyen los de dos mujeres, fueron trasladados a los servicios forenses de Jalisco y Ciudad de México, donde serán sometidos a exámenes de ADN para determinar su identidad y la causa de la muerte. El descarrilamiento de un tren de carga dejó 8 muertos y 8 heridos en el Estado brasileño de Sao Paulo. Un tren de carga de nueve vagones que trasladaba maíz se descarriló en la ciudad de San José de Río Preto y embistió un grupo de viviendas situadas a la orilla de la línea férrea. El convoy de la empresa América Latina Logística cayó sobre cuatro casas. Los socorristas aún trabajan para determinar si bajo el tren se encuentran aplastadas otras víctimas. De acuerdo con el informe preliminar, el descarrilamiento se produjo por una falta de mantenimiento de la vía férrea y problemas en los frenos de uno de los vagones. Y el gobierno de Indonesia ordenó el domingo la evacuación de 15.000 residentes que habitan cerca del monte Sinabung, un volcán activo ubicado en la isla de Sumatra, al tiempo que se elevó la alerta de emergencias hasta el máximo nivel. Las autoridades expandieron el radio de evacuación de 3 a 5 kilómetros ante el incremento de la expulsión de humo por parte del volcán. Por su parte, el ejército aceleró la evacuación que hasta el momento incluye a 6.000 habitantes. El Sinabung es uno de los casi 130 volcanes activos existentes en aquel país. En 2010, la erupción del monte Merapi, ubicado cerca de la localidad de Yogyakarta, provocó la muerte de más de 350 habitantes. Y el informe de una investigación hecha por un instituto británico indica que más de 11.000 niños murieron en Siria desde que comenzó el conflicto armado en marzo del 2011. Según los datos del informe del Centro de Investigación Británico, 11.420 niños sirios de 17 años o menores perdieron la vida entre el comienzo del conflicto y fines de agosto del 2013, de un total de 113.735 combatientes y civiles que han muerto durante este conflicto. De los 11.420 niños, 128 murieron como consecuencias de armas químicas y 389 por francotiradores. Alrededor de 112 menores fueron torturados, 5 de los cuales tenían 7 o menos edad y 11 entre 8 y 12 años. Asimismo, señala que 128 niños fueron registrados como muertos a causa de armas químicas en Guta el 21 de agosto del 2013. El informe dio a conocer que los niños de 13 a 17 años fueron víctimas más frecuentes de los ataques deliberados, ya sea por disparos, ejecuciones o torturas. Asimismo, el informe agregó que en apenas 48 horas, un nuevo ataque dejó 160 muertos, entre ellos rebeldes sirios y soldados en la región de Guta. Con una Guatemala en paz, Diego Silva. Hacemos una nueva pausa comercial, pero regresamos con información del interior del país, donde siguen los operativos para ver si los motociclistas llevan chaleco. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!